Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Hoy toca enseñar un lote de juegos de PlayStation 2 que compré en Daily Price. Son nueve juegos a dos euros y medio cada uno y unos CDs de música de Amazon. Vamos a empezar por los juegos de Daily Price. Estaban al 50% y bajaron un poco de precio estos juegos de Play 2 que solían estar a 8,95 y aproveché pues para coger los que me faltaban. Vamos a empezar por este EXGRA, Extreme Gear Racing Association, que es tipo Wipeout, desafía las leyes de la gravedad. Tenemos el SSX On Tour, de la saga de Snowboard, de Electronic Arts, es el último que salió en la generación esta. The Seed Warzone, juego de naves en 3D. El Rugby 06, de Electronic Arts, simulador de Rugby. Off-Road Wide Open, de Infogrames. Juego de conducción todoterreno. The Mami, la momia, basada en una serie de animación. Juego de aventura en 3D. Iridium Runners, un juego de carreras a pie, como un Wipeout a pie parece. Disney's Dinosaur, el juego de la película de Disney. Y terminamos con otro juego basado en una película, esta de actores, que es Constantine. Aquí Keanu Reeves se dedicaba a luchar contra diversos demonios. Pues estos 9 juegos, a 2,5€ cada uno, en Daily Price. Y luego de Amazon, unos cuantos CDs de música, así de rock y metal. Empezamos por el amigo Ted Niant, Shut Up and Jam. Un grupo ucraniano de Power Metal, que se llama Morton. Come Read The World's Forbidden. Nimrod BC, God of War and Chaos. Estos son más que Kratos, porque aparte de God of War, son God of War and Chaos. Los dioses de la guerra y del caos. Ya han salido las notas del God of War, parece que tenemos juegazo. Yo no los reservé al final. O sea que me toca... Bueno, si me cruzo la coleccionista por ahí, caerá. Si no, pues cuando baje de precio. Master Castle, de Phoenix. Te canto a una chica, como vemos. Y terminamos con un doble de un grupo alemán, que se llama Eich Brecher. Se llama Eich Kalt. Es un Best Of. De esta gente yo no tenía nada. Y es un doble CD. Trae unos vídeos, por lo que vemos aquí. Remixes. Y bueno, sus grandes éxitos. Eich Brecher. Pues repasamos entonces brevemente lo de hoy. Tenemos CDs de música de Amazon. Eich Brecher, Eich Kalt. Master Castle, de Phoenix. Nimrod B.C. God of War and Chaos. Los ucranianos Morton. Come Read The World's Forbidden. Y el polémico amigo Ted Nayent. Sabéis que es de la asociación del rifle, que se dedica a cazar todo tipo de animales. Incluso vi ahí por internet que había sacado un libro de cómo cocinar ciervo o algo así. Y este se llama Shut Up and Jump. Y luego teníamos los nueve juegos de Playstation 2 a 2.50. En Daily Price, Constantine. Disney's Dinosaur. Iridium Runners. The Mami, La Momia. Off-Road Wide Open. Rugby 06. The Seed Warson. SSX On Tour. Y el último XGRA Stream G Racing Association. Antes de despedirme, comentaros que me he puesto a jugar al Homefront de Revolution. Y efectivamente, todo el mundo no podía estar equivocado. Es muy malo. Lo voy a seguir jugando un poco más, pero... Es flojito, flojito. Estás ahí en la ciudad, te mandan de un lado para otro. Te salen enemigos ahí y no sabes de dónde. No hay cobertura. El Gunplay es un poco flojo. Pero bueno, hay que seguir dándole a ver si mejora algo. Pero la primera impresión es que todo el mundo estaba en lo cierto. Es un juego muy flojo. Pues muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Gracias.